Realmente la población infantil está muy oesta, está consumiendo mucha comida chatarra, muchos alimentos que no son los adecuados para su alimentación. Sí, lastimosamente en Colombia todos o la mayor parte de la población trabaja por terceros y la verdad sí hay una problemática grande en esto. Estoy para el Senado, candidata 2018, el 11 de marzo, en estas elecciones y estoy por el partido Alianza Verde. El número 71 es el 1000.